3, 2, 1, go Lo siento, apá, pero no vas a poder salir de ahí Zanahorias, Grillo está en problemas y Nancy está sola Grillo, ¿qué tal? Aburrido A un costo de mirada es una de las penas Vamos, Tilly, sigue intentando, Grillo necesita ayuda Lo intento, apá Tenía que pasar el día que no traigo mis herramientas Oye, cariño, me parece que hay algo que me está No puede ser, gracias, Crustáceo Majestuoso Tontos, asusté a todos El curación es así Ya no está, terminé, es mi culpa Y nunca más juegos artificiales ilegales para Grillo Por favor, basta, te lo pido, no volverás a hacerlo Bien, ya llegué, ¿qué pasa? ¿Quién necesita ayuda? Lo siento, no volveré a hacerlo Aún, Nancy Parece que sabes hacer cumplir la ley cuando haces Otra bella mañana en gran ciudad Oh, aún es de noche Odio este póster Y odio cuando es de noche Iré a divertirme con algo Aburrido Un curso de mirada es uno, dos, tres Ah, eres aburrido, perdiste Eso Vídeo Vídeo ¡Suscríbete al canal!